bienvenido raza 1 vídeo pues noticias ya lo sacaron en el beta el evento según pues aquí dice que va a durar siete días no sé si en el juego original lo saquen hoy pero pero se queda otra semana no sé no sé pero acá ya están enseñando qué onda con kung fu panda meses vestida de kung fu panda mejora pop para ganar premios durante el evento que recoge de un pinto mejora por recibe regalo de transformar tu territorio en la tienda de kung fu está abierta recoge jade de si para comprar población aspecto del castillo guerrero dragón emoticona de colaboración avatares de colaboración y varios artículos así que ya raza sabemos y dice que van a dar 20 cofres una semanita va a estar complicado así que pónganse las pilas porque es muy poco tiempo raza que vamos a ver la tienda rápidamente y ésta es el aspecto de castillo watts wow sorprendente el aspecto de castillo muy bonito pues mucho me dijeron a ella que el youtuber siguió ese pedo me dijo entonces debe estar en el beta ya y ya lo saco pues está en el beta este va a ser un aspecto está muy bueno raza realmente me gusta hasta que te sacaron algo chido y va a ser así igual sorprendente yo pensé que iban a sacar a un aero o algo y pues como se ve parece que no a que el castillo este y vale dos mil carísimo mil quinientos los demás a dos mil tienen que dar más días por una colaboración y pueda tenerlo mucha gente así que va a estar complicado sacarlo vayan ahorrando no sé si como dicen en febrero va a salir a la actualización no puede salir antes y este es el emote por celoso recuerden que para hacer esto tienen que ir a la parte de de evento solitario y darle hasta el evento solitario hasta el 3 y el evento infierno de perdida hasta el 2 y van a dar buenos cofres y vamos a ver qué hay más en la tienda raza vamos a ver está al por celoso colaboración emocionado en emoticón pues aquí sí que está llorando estaba está curada la tortuguita y fue sorprendido tigresa o de aprobación está bueno acá hay otro en emoticón o de 20 edición o éste y una saca bastante raza otro otro de sí fue sin palabras y de esa furiosa está curada y van a sacar van a sacar armadura bastón de ying ya sombrero guerrero chaqueta de dragón pantalón de kung fu pata ataque de caballería te va ataque de infantería para eso sí que tiene ataque de artillería y bastón esto es para tenerlo en edición ahí para que lo turo de los avatares el panda la tigre es el maestro el gay o duey nuestro chifu para dejar de gemela cabrón aumenta el ataque ejército nuevamente por dentro durante cuatro horas el tiempo de velocidad escuadrón es como las alfombras raza así que los titanes van a comprar un montón de éstas y acelerador está bueno la tienda me gusta realmente pues ya saben que cazando te vas a ganar esos cofres lo repetir vamos a pasar un nivel 1 aquí están los cofres y hay que darles recuerden que a veces sale más bien atacar nivel 1 pero vamos a estar haciendo las pruebas también necesarias para que en usted no se le dificulte este movimiento entonces por mí los comentarios que va a ver que otra cosa va a ver va a ver este evento de regalos abundantes ok tienes que hacer una compra de dos dólares para poderte ganar esto y luego después de esto te van a dar estos regalos y es chispas compras este te van regalando cosas cuánto dura pero un día me gusta me gusta hay que hay que hay cargar dinero también esto no malo no lo veía venir yo evento y que se vienen cosas buenas se vienen cosas chidas y que más que más se viene que más se viene entonces ese evento está bueno me gusta ese evento la verdad este que esté aquí pero es para cuando le metas dinero mejor te sale este este y luego te sale otra compra pero los cofres están buenos web y está barato así que traten de ahorrar unos cinco dólares 10 dólares para este evento este evento junto con este evento todo esto ahorrense 10 dólares para tener el otro no sé cuándo salga al otro lo mejor este sale antes éste consiguen más regalos a mejor sale antes así que tengan su tarjetita y lista porque parece que no se te paga y va a ser free to play pero ponme en los comentarios si te gustó la skin la verdad está muy bonita web está como la otra skin de los caeros del zodiaco me gustó pero éste se mira como más perre luego oro no sé no sé siento yo que si está perrona web la perrona pero para conseguirlo los jade va a estar va a estar difícil pero parece que te van a dar más eso ten en cuenta parece que te van a dar más recuerden que eso se consigue con eventos infierno evento solitario aquí lo dice monstruos parecer que parecer que también va a haber kbk para que nos toquen los demás entonces vamos a tener un buen beneficio pero son muchos 2000 si la desplazada fueron 1500 puede que este evento diga aquí dura de seis días pero no lo creo que tiene que durar a huevo 15 días para poder sacarlo y si no pues te vas a chingar wey apenas con un billetito que muchos van a comprar lo mejor cuánto te saldría comprarlo más o menos si te dan 100 podría 20 dólares más o menos 40 dólares es un es un skin de 40 dólares así que peligroso raza peligroso no sé a ver cuando me gustó a mí no me gustó con la armadura como que le fueran hecho un poco más detallada pero es lo que hay estos son los accesorios a las piernas la madura y el mooc no siente ahí por tornudar carnal pero normal siento rosa ahí se va a ver el vídeo porque no está editado este vídeo gente es lo que hay entonces ponme ahí en los comentarios si te gustó uno dos va a haber como tres eventos así que pilas 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 ya saben deja tu fucking like comparte este vídeo para que les sepan más amigos y muchas gracias por el apoyo el último no se le agradece un montón ya sabes aquí like y suscríbete para que activa la campanita raza ánimo adiós